Familia Niners, sean todos bienvenidos a Canal 49 Edición Resaca del Super Bowl, señores Campeones de la Conferencia Nacional, que no se nos olvide Vamos a revisar qué demonios pasó en el Super Bowl 58 Agárrense porque comenzamos ¡Ball Niners! La temporada de la NFL oficialmente acabó con el Super Bowl 58 Y mientras los Kansas City Chiefs se consagraron como la nueva dinastía Los 49ers nuevamente se quedaron a nada de conseguir el sexto anillo La resaca tanto para jugadores, entrenadores, staff, aficionados Pero sobre todo para el dueño y los directivos durará un buen rato Seguramente habrá reuniones, evaluaciones, se tendrán que entregar cuentas Dar explicaciones y revisar a detalle qué pasó en este Super Bowl Y por qué no se pudo lograr el objetivo Decisiones ya se empezaron a tomar Y Steve Wilkes dejó de ser el coordinador defensivo de los Niners este miércoles 14 de febrero Algunos otros elementos del staff ya caminaron Y hay una lista de agentes libres donde figuran nombres como Chase Young, Clenning Ferrell, Jabón Kinlow o Sam Darnold Decisiones se tendrán que tomar en los próximos meses Para preparar la temporada 2024-2025 en la Bahía Por lo pronto, aquí en Canal 49 Dedicaremos este programa a intentar responder la pregunta Que todos nos hicimos acabando el juego ¿Qué demonios pasó? La suma de un montón de factores que se han estado hablando en redes sociales Y en otras no tanto Dieron como resultado una nueva derrota en Super Bowl para los San Francisco 49ers Veamos qué tanto es cierto y qué tanto no lo que se ha dicho ¿Habrá un solo culpable? ¿Fue la suerte? ¿El destino? ¿O simplemente el rival fue mejor? Acompáñenme en este doloroso viaje No, no es Christian McCaffrey No es Brock Purdy No es Divo Samuel Ni Brandon Ayuk Ni Nick Bosa El jugador dorado increíblemente es Jawán Jennings Quien se fue con un pase de touchdown Y una recepción para touchdown Además de un par de buenas atrapadas Tercera y Joan es el jugador dorado del Super Bowl para Canal 49 Revisemos brevemente las estadísticas del encuentro Para tener un espectro de lo que sucedió el pasado 11 de febrero en Las Vegas Brock Purdy terminó con 255 yardas Completando 23 de 38 pases Consiguió un touchdown Tuvo un radio de 69.8 Y un rating de 89.3 Patrick Mahomes tuvo 333 yardas En 34 de 46 completos Radio de 75.8 Y un rating de 99.3 Por tierra el líder corredor de San Francisco Fue Christian McCaffrey Con 80 yardas en 22 acarreos Promediando 3.6 yardas por acarreo Y un touchdown El acarreo más largo fue de 11 yardas Los Niners terminaron con 110 yardas totales por tierra El líder corredor de Kansas City Fue Patrick Mahomes Con 66 yardas en 9 acarreos Promediando 7.3 yardas por acarreo sin touchdown El acarreo más largo de Mahomes fue de 22 yardas Los Chiefs terminaron con 130 yardas por la vía terrestre Por aire el líder receptor de San Francisco Fue Christian McCaffrey Con 80 yardas en 8 recepciones y un touchdown El líder receptor de Kansas City Fue Travis Kelsey Con 93 yardas en 9 pases atrapados Y se fue sin touchdown A la defensiva los Niners terminaron con 93 tacleadas 3 capturas de coreback 6 tacleadas para pérdida de yardas 2 pases defendidos 7 golpes al coreback Y permitieron 25 puntos La defensa de los Chiefs Consiguió 76 tacleadas 1 captura de coreback 4 tacleadas para pérdida de yardas 6 pases defendidos 11 golpes al coreback Y permitieron 22 puntos En equipos especiales Jake Moody de San Francisco Se fue 3 de 3 en goles de campo Y falló un punto extra de dos intentos Mientras que Harrison Butker de Kansas City Consiguió 4 de 4 goles de campo Y un punto extra anotado Ahora bien En cuanto a estadísticas de equipo Los 49ers tuvieron 23 primeros y 10 Y de esos 15 fueron por pase 5 por tierra Y 3 por castigos de los Chiefs La eficiencia en terceras oportunidades de San Francisco Fue del 25% Pues solo consiguieron 3 de 12 Y en cuarta oportunidad del 100% Se fueron con una de una Los jefes tuvieron 24 primeros y 10 15 por la vía aérea 9 por la vía terrestre Y ninguno por penalización La eficiencia de los Chiefs En terceras oportunidades Fue del 47% Convirtiendo 9 de 19 Y en cuartas del 100% Con una de una Los Niners tuvieron 71 jugadas a la ofensiva Y los Chiefs 79 El tiempo de posesión de los Niners En casi 5 cuartos Fue de 38.31 minutos Los Chiefs tuvieron el balón 36.26 minutos de tiempo En esta primera lectura Sobre los generales del juego Podemos darnos cuenta Que a pesar de que San Francisco Tuvo un poco más de tiempo loboide Los Chiefs fueron más eficientes Sobre todo en terceras oportunidades Y consiguieron más yardas por aire Por tierra Y en general Pues terminaron con 455 yardas totales Mientras que los 49ers Se quedaron con 382 Y mirando un poco más Detenidamente este espectro Nos damos cuenta Que Kansas City Aniquiló a San Francisco Con los dos hombres Que todos sabíamos Eran sus principales armas Mahomes Fue líder pasador del juego Y además El líder corredor El pecado de los 49ers Fue jamás haber puesto Un espía a Mahomes Sabiendo de lo que es capaz De hacer Sobre todo en momentos críticos Del partido Pues fuera de Mahomes El ataque terrestre de Kansas City Solo consiguió 64 yardas Con Pacheco y Rice Por otro lado Kelsey fue líder receptor E increíblemente En momentos críticos Se le dejó hacer lo que quisiera Del lado de San Francisco Christian McCaffrey Fue líder corredor Y receptor del equipo Nada raro Pero centralizar Toda la ofensiva en él Teniendo tantas armas Simplemente inexplicable Pues Ayuk se fue Con tres recepciones Kirill con dos Y Samuel con tres Para no creerse Esta situación Pues además Cuando se tuvo que usar Más a Christian McCaffrey Que fue en el tercer cuarto Se olvidaron completamente de él Por tierra Increíble ver Que después de Christian McCaffrey Quien corrió más el balón Fue Pordy Pues Mitchell Solo tocó el balón Un par de ocasiones Y Divo Solo tres A la defensiva Números un tanto parejos Aunque la defensa De San Francisco Fue exigida más Pero terminó Con más capturas Una intercepción Y más tacleadas Para pérdida de yardas Mientras que los chips Más pases defendidos Menos tacleadas Más golpes al coreback Y claro Tres puntos menos Que San Francisco Esta breve lectura De los generales Ya nos da un panorama Del por qué no se consiguió La victoria Pero vayamos A otros aspectos Del partido Es un hecho Que tanto Reed Como Españolo Le comieron el mandado A Shanahan y Wiltz Ya mirando el espectro Anterior de las estadísticas Se puede dar uno cuenta Por donde se movió El asunto La ineficiencia De los 49ers Para convertir Terceras oportunidades La centralización Del ataque En Christian McCaffrey En casi todo el juego Excepto E increíblemente En el tercer cuarto Con el balón En la 44 de Kansas City Y 7 puntos de ventaja Con el 81% De probabilidad De ganar el partido Y donde utilizarlo Era más que necesario Un punto muy importante El dejar de lado A todas las demás armas A la ofensiva La incapacidad Para contrarrestar Las cargas De los chips Con pases pantalla Por ejemplo El jugar con formaciones Abiertas Sin corredores atrás En innumerables ocasiones Sabiendo las deficiencias De la línea ofensiva El mal uso del tiempo Y de los tiempos Fuera en situaciones críticas La incapacidad De Wilkes Para no poner Un espía a Mahomes Cuando todos sabíamos Que buscaría hacer El daño Que hizo con las piernas Cargar inexplicablemente Contra el mejor Coreback de la liga En esas situaciones En momentos definitorios Sabiendo que no tenías A Greenlow Para ir uno contra uno Con dos alas cerradas Pues Borgs fue quemado De 9-9 Y la terquedad de Shanahan Al intentar inventar El hilo negro En momentos donde Jugar con el librito Habría puesto a los chips Contra la pared Resucitando sus demonios Como coordinador ofensivo De Atlanta En el Super Bowl 51 Y como head coach De San Francisco En el 54 Una vez más Kyle Shanahan Deja ir un partido Con muchas posibilidades De ganar Y nadie alrededor De la liga Se explica Muchas de las decisiones Que toma en los momentos Menos oportunos La capacidad De adaptación A cómo se va moviendo El tablero Se la volvió a llevar La experiencia de Reed Y la estrategia De Española Mientras que los 49ers Tuvieron 6 castigos Para una pérdida De 40 yardas Los chips tuvieron También 6 castigos Y perdieron 55 yardas Es decir Los chips fueron Más castigados Pero aquí lo importante Es ver en qué momentos Del encuentro sucedieron Y seré puntual En algunos Que me parece Cambiaron el momento Del partido Y algún dato realmente De llamar la atención En el segundo drive De San Francisco Aún con el encuentro Empatado en 0 Y después de una primera Ofensiva muy buena Que los 49ers Terminaron en fumble En una segunda oportunidad Y 12 Por avanzar Después de un pase A Divo Para menos de 2 yardas En primera oportunidad Trent Williams Comete un false start En la propia 40 De San Francisco Para poner segunda Y 17 Inmediatamente después Un pase a Kittle De 18 yardas Que daba el primero Y 10 Es anulado Por un holding Del mismo Williams Que pone a San Francisco En segunda Y 27 En la propia 25 El drive Terminó en cuarta Y 12 Y se tuvo que entregar El balón Ese drive Era importante Para San Francisco Para retomar El dominio inicial Y se dejó ir Por castigos Y el siguiente castigo Que me parece Más que notable Fue iniciando La segunda mitad En un drive Muy accidentado De Kansas City Con fumble Que los puso En tercera y 12 Viene la intercepción De Brown Dejando a San Francisco En la 44 De Kansas City En segunda y 10 Aaron Banks Comete un false start Que pone a San Francisco En segunda y 15 En la 49 De Kansas City Y ese drive Termina empatada De despeje Oportunidad dorada Desperdiciada Y si bien es cierto Que hay algunos castigos más Como un offside De Ayuk En el drive Del tiempo extra En segunda y 10 En la propia 25 En un drive Que pudo terminar En tres Y fuera Si no ha sido Por un castigo De McTuffie O el holding Marcado a Willis En segunda y 12 En la 18 De Kansas City Que se logra subsanar Gracias a un pase Y un atrapadón De Jujic Para primero y 10 En el siguiente down Los anteriores mencionados Me parece Fueron disparos Al pie Que nos dimos solitos Por otra parte Un dato realmente Perturbador Es que los Chiefs Que se distinguieron Por cometer muchos Holdings en la temporada No se les marcó Ni uno solo En el Super Bowl Y en repeticiones Por todos lados Se ha visto Que cometieron muchos Durante el partido Pero eso no es todo Lo que hace más increíble Este dato Es que en ninguna De sus tres recientes Apariciones en Super Bowl Se les ha marcado Un solo holding Se entiende Que hay que dejarlos jugar Pero el que a los Chiefs No se les marque Un solo castigo De sujetando Y a San Francisco Si Da mucho que pensar En muchos sentidos Cuando uno lee Que hubo 7 balones Sueltos en el juego Y que 6 los recuperó Kansas City Es difícil de creer De verdad El que Drew Greenlow Saliera lastimado En un movimiento Tan ridículo Es inexplicable Y francamente absurdo Antes de su lesión Kansas City Prácticamente no encontraba La manera de atacar La zona media del campo Después de eso Mahomes y Kelsey Hicieron lo que quisieron Las probabilidades De que la patada De despeje Le pegue en la pierna A un jugador De San Francisco Cuando había al menos 5 de Kansas City En esa zona Era prácticamente nula Pero sucedió Y es para no creerse Fallar un punto extra En un Super Bowl Simplemente inadmisible Ya sea porque Murray pateó muy bajo Porque el liniero No hizo bien su trabajo O porque la mano Del de Kansas City Se la encontró Justo allí Pero es realmente Frustrante Además de Christian McCaffrey Fombleando En el primer drive Cuando solamente Le había pasado Dos veces en la temporada Y nuevamente Que Kyle Shanahan Haya abandonado El ataque terrestre En todo el tercer cuarto Lanzando 11 veces Y corriendo en solo dos Es simplemente ridículo Y por último Entre otras muchas jugadas Y decisiones Que se tomaron O no en el campo En la última jugada Ofensiva de San Francisco En el tiempo extra El que Spencer Burford Perdiera de una manera Tan inexplicable Su bloqueo a Chris Jones Y evitar el touchdown De San Francisco Con Jennings O Ayuk solos Simplemente desesperante Esas jugadas Se entrenan Una y otra vez Estás en el Super Bowl No eres un improvisado Llevas años jugando Tu posición Y no puedes hacer Tu trabajo Ya no sé qué decir De verdad Podemos hablar De muchas cosas más Incluso teorías Conspiranoicas Que si la novela De amor De Kelsey Swift Que si Biden Tuiteando después Del Super Bowl Tal como lo planeamos Que si el arbitraje Está vendido Que si la NFL Tiene ya un script Que si Shanahan Se vende O incluso los jugadores Que si las casas De apuestas Nunca pierden Que si esto Que si aquello Pero honestamente A mí me parece Ya caer en pretextos Y lo peor Es que sin fundamentos Lo único real Es que se perdió El Super Bowl Por tercera ocasión En los últimos 12 años Que Shanahan No puede quitarse Sus demonios Que Wills No pudo con el paquete Y por eso está despedido Y que los Kansas City Chiefs Son los campeones De la NFL Y Mahomes El nuevo niño dorado De la NFL Nos guste o no El pasado es pasado El capítulo Una vez más se cerró Y no de la manera Que quisiéramos Pero hay que darle vuelta A la página Seguir aprendiendo De los errores Y ver hacia el futuro Habrá cambios En muchas áreas De la organización Adam Peters Un hombre muy importante En la directiva Ya no estará Necesitamos Nuevo coordinador defensivo Habrá que ver Qué pasa en la agencia libre Con el tope salarial Reestructuración de contratos Un draft Que afortunadamente Los Niners Tendrán muy nutrido Con 11 selecciones Por el momento Y después de algunos años Con primera ronda Habrá jalón de orejas Volarán cabezas Y demás Pero lo que me parece Más importante Es mantener al grupo unido Los líderes siguen en el equipo Y después de unas merecidas vacaciones Y después de despejar su mente Vendrá mucho trabajo Sobre todo en el aspecto psicológico Para reagruparse Y no tirar por la borda Este excelente grupo de jugadores Que son en este momento Los campeones De la conferencia nacional Y el segundo mejor equipo De la NFL La meta no se ha logrado Cada vez estamos más cerca Y sé que con trabajo Dedicación Resiliencia Y un poco de suerte La próxima temporada Estará llena de muchas alegrías Como este año Y nuevamente Estaremos peleando Por conseguirlo Sintámonos orgullosos De este equipo Y agradecidos Por la gran temporada Que nos regalaron Perdimos el Super Bowl Pero para perderlo Hay que llegar ahí Y 30 equipos Se quedaron con las ganas Así que ánimo Faithful Somos los fieles Somos los 49 de San Francisco Y puedo decirles Con toda certeza Que muchos nos ven Nos odian Y nos envidian Porque no pueden entender Cómo a pesar de todo Aquí seguimos Y no nos vamos Y peor aún No pueden soportar la idea De que seguimos siendo Un equipo ganador Una dinastía Que sigue estando En los lugares más altos De la NFL Go Niners La última Faithful mundial En Canal 49 En esta temporada Muchísimas gracias A todos los que enviaron Sus imágenes Síganlas almacenando Y guardando Para la próxima temporada ¡Suscríbete! 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 Los miembros dorados De Canal 49 Muchísimas gracias Por seguir apoyando Esperemos seguir contando Con su apoyo En este offseason Si quieres ser parte De esta gran familia Dale click al botón Unirse Y forma parte De los miembros dorados De Canal 49 ¡Suscríbete! 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 Y llegamos al final De esta primera emisión Offseason En Canal 49 Muchísimas gracias Por haber llegado hasta acá Déjenme sus comentarios Don Leo Regálenme su pulgar arriba Si les gustó el video Inviten a más aficionados Niners A hacerlo Vuelvanse miembros dorados Ahí está el botoncito De unirse Suscríbanse al canal Síganme en redes sociales Etcétera Etcétera Se viene el sorteo señores No se les olvide A los miembros dorados Y pues bueno Nos vemos en la siguiente Cuídense mucho Y ya lo saben Ya lo saben Ya lo saben PODAYER PODAYER